Bueno, saludos, mi gente, bienvenido aquí a otro unboxing con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. También quiero darle gracias a todos mis auspiciadores y mis partners que me ayudan a hacer todo este contenido. Por supuesto, a la gente de Monster Energy, busca tu monster ahora para navidades, que sé que vienen muchas cosas bien cool para jugar y pues ahí tienes todo lo que necesitas para estar ahí al día con el gaming, todos los sabores, los Rijas, todas las cosas. Tiene un montón de sabores brutales, así que búscalo en tu establecimiento favorito. También quiero darle gracias a los muchachos de Banditech que crearon mi PC, la God Reaper, inspirada en God of War. Y, mano, en verdad, si no fuera por eso, no pudiera reseñar mucho los títulos que están saliendo hoy en día de PC y también, obviamente, crear todo este contenido y los podcasts. Y nuevamente, quiero darle gracias a mis partners de Samsung y Digital Appliance. Aprovechen que ellos tienen un montón de modelos brutales de monitores de gaming y televisores de todo un poco. Ellos están en la avenida Barbosa. Pueden llamar al 787-332-0972. Puedes buscar el Odyssey G9. Puedes buscar el M7 Smart Monitor de Samsung, que está buenísimo. De verdad que es una mezcla brutal para la gente que tenga espacios pequeños. Lo puse al de monitor con todos los servicios de, obviamente, todo lo que esperas de un buen monitor Samsung y también todos los servicios de streaming para ver todo tu contenido. Así que está súper cool. 32 pulgadas, 4K. Olvídate. Una experiencia brutal. Miren, tengo una noticia bien cool para ustedes. Y es que recientemente, muchos saben que estuve ahora de viaje y me llegaron un montón de cosas para tener un montón de unboxing en los próximos días de un montón de productos que yo sé que muchos de ustedes están esperando. Y esto finalmente, no lo conseguí para el lanzamiento, pero lo conseguí después. Y es el control DualSense Limited Edition de God of War Ragnarok. Y lo voy a abrir aquí con ustedes. No lo he abierto todavía. Está en $74.99. Sí lo consiguen. Chequeé antes de grabar el unboxing y ya no está. Pero alguien me fue un buen samaritano y me envió un link para poder abrirlo. No lo he visto en persona todavía. Por supuesto, si no han visto todavía, obviamente pueden buscar mi reseña de God of War Ragnarok y de muchos de los otros títulos que han salido recientemente. Por ahí viene la de Miles Morales. Voy a tener también la de, si no la han visto todavía, mi reseña de la primera temporada de Andor. Y muchas cosas más, pero quiero ver este control. Este va a ser ahora el DualSense principal mío, obviamente. Obviamente, como saben, obviamente soy bien fanático de la franquicia de God of War. God of War Ragnarok, ahora el mito es de los mejores, sinceramente, y los que no vieron el review, es de las mejores experiencias que he tenido en el gaming, de pie a cabeza. El juego está impresionante, me encantó completamente. Y, pues, obviamente quería conmemorar, no lo iba a comprar, quería conmemorar esto. Yo, si aparece, lo compro. Y me enviaron el link y yo dije, sí, lo voy a comprar. Obviamente, como todos los DualSense vienen adentro con la cajita, está blanca. Esto va a ser un unboxing bastante rápido, así que vamos a hacer esto rapidito. Acá lo que trae es los papeles de garantía y todas esas cosas. La caja. Y, por supuesto, el DualSense. Y, como les dije, no lo he visto en persona, así que no he visto bien cómo ser los colores. Usamente las imágenes se ven un poquito diferentes. Ok, tengo que decir, me gusta mucho cómo se ve. Ya hemos visto siempre cuando hay un control nuevo, ¿verdad? Nuevamente, tiene las letras atrás de God of War Ragnarok. El logo es un control DualSense normal. Adaptive Triggers, Adaptive Feedback, todas las cosas. El logo y el oso, por supuesto. El botón de PlayStation es como plateadito, fíjate. Es blanco, pero es como un blanco medio grisáceo. Igual que el color blanco, tanto el touchpad como las partes blancas del control. Los botones son botones gris, la insignia de PlayStation, el cuadrado, triángulo cero y la X. Y, por supuesto, el D-pad, también transparente con eso. ¿Me gusta? Obviamente. Yo sé que mucha gente está buscando quizá algo rojo o lo que sea, pero yo creo que si han jugado Ragnarok, saben que esto, esta temática un poquito más tirando para nieve, con lo de Nilfurt, Wilter y todo eso, pega un poquito más. Así que God of War Ragnarok ya está disponible. Este control es una edición limitada. Si lo consiguen y te gustan estas cosas de colección, pues yo creo que es una buena opción para muchos de ustedes. Así que ya saben, el control DualSense de God of War Ragnarok Limited Edition de PlayStation 5. Bueno, me gusta. Este va a ser el control que va a estar usando ahora. Así que cuando me vean jugando por ahí en línea, esto es lo que va a tener en mis manos, mi gente. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Como les dije, síganme, comenten, compartan. Lo consiguieron. ¿Qué control de colección te gustaría que hicieran para tu juego favorito? Por supuesto, como les dije, yo soy Iván Colón. En el Giga sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. El miércoles, depende de cuándo estés viendo esto. Voy a ver si hago el podcast y voy a estar haciendo uno el viernes también después de Black Friday. Así que no he hecho estos días porque estuve de viaje. Voy a tener, como les dije, mucho unboxing de unas cosas bien cool, incluyendo el Jotunard Edition de God of War Ragnarok, que también me llegó. Unas estatuas que me llegaron de colección y también unas cosas que conseguí en mi viaje a Orlando en Galaxy 6. Así que todo el mundo pendiente, a mis redes sociales, el Giga947. Y como les digo siempre a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo y seguimos jugando.